Alcides Balvin, obispo de la diócesis de Cartago, retomando el mensaje de la conferencia episcopal de Colombia sobre la participación en la vida política y la obligación moral que ello implica, ha resaltado la importancia de participar en los comicios. Estamos llamados al ejercicio democrático, con plena libertad. Colombia será lo que nosotros ahora elijamos, optemos. Todos estamos llamados a hacerlo. Todos estamos llamados a encontrar, digamos, puntos con los que nos identifiquemos, candidatos con los que nos identifiquemos, pero sabedores de que de alguna manera la suerte de nuestra patria se echa o está echada, digámoslo así, a partir de nuestro voto, que sea un voto consciente, que sea un voto honesto y que sea un voto libre. Próximos a las elecciones, Monseñor César Alcides invita a aprovechar este tiempo para realizar un ejercicio de discernimiento. Que estos días que nos restan antes de este ejercicio democrático, nosotros tengamos la capacidad y pidámosle al Señor y a su Espíritu Santo de discernir qué es lo mejor para nuestra patria. Los encomiendo a todos y cada uno de ustedes y esperamos que nuestra vida democrática en Colombia pueda avanzar en paz y en justicia social. En el contexto electoral que atraviesa Colombia, los obispos del país en su mensaje también manifestaron que es posible avanzar como nación si en este proceso democrático participan todos. La Conferencia Episcopal de Colombia se une a la conmemoración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará el próximo 29 de mayo. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022. De cara a la conmemoración de su edición número 56 este 29 de mayo, Día de la Ascensión del Señor, la Conferencia Episcopal de Colombia ha presentado un subsidio litúrgico. A pocos días de la jornada, el Departamento de Comunicaciones del Secretariado Permanente del Episcopado ha compartido este material especial con el objetivo de que las diócesis, parroquias, comunidades eclesiales, oficinas de comunicaciones y medios de comunicación participen el 29 de mayo. Así pues, el subsidio litúrgico para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022 se encuentra disponible en la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia. Sobre la jornada, esta se viene celebrando en la Iglesia desde 1967 y fue instituida por expresa voluntad del Concilio Vaticano II. En su mensaje para este año, el Papa Francisco ha pedido escuchar con los oídos del corazón, recordando que en estos tiempos la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo. Este jueves 26 de mayo, la Arquidiócesis de Bogotá desarrollará a través de la plataforma Zoom el conversatorio titulado Crisis de las Relaciones Humanas. Crisis de las Relaciones Humanas. Este es el tema de una nueva edición de Diálogos en la Ciudad, conversatorio promovido por el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación Universitaria Unimón Cerrate. Durante la presentación se abordará este tipo de crisis con especial énfasis en las consecuencias de las medidas de mitigación del COVID-19 y la importancia del manejo de las emociones. Es importante porque necesitamos conocer qué es eso de las emociones, cómo nos afecta en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras decisiones y cómo afrontarlas, cómo saber qué está pasando en ese contexto que estamos viviendo a nivel general, en medio de unas elecciones presidenciales, en medio de las guerras y de todo el conflicto que vivimos como país, de la situación como ciudad y bueno, cómo manejarnos en ese sentido, es importante tomar algunas herramientas clave que nos va a brindar Karen, nuestra psicóloga invitada, Karen Mesa, especialista en el tema y nos va a ayudar a dar esas claves y algunos elementos primordiales en ese sentido. En la dinámica del conversatorio la ponente principal presentará las bases del tema, dejando interrogantes para solucionarlos de forma conjunta entre los participantes quienes serán organizados en grupos de forma aleatoria para luego presentar las conclusiones. Es importante porque aquí damos unas herramientas y hacemos un ejercicio que puede, que conversamos entre todos y entre todos, damos una respuesta de un análisis, un discernimiento obviamente muy sencillo pero nos da elementos y herramientas para discernir lo que acontece, lo que pasa. Muchas veces nosotros escuchamos, vemos diferentes situaciones que se presentan o que vivimos pero no hacemos una lectura desde la fe. ¿Cómo Jesús podría haber manejado esas emociones? ¿Cómo vivir esas crisis de las relaciones humanas en estos tiempos? Pero desde una mirada de fe. Por eso es importante que puedan participar, que nos puedan acompañar en estos próximos diálogos en la ciudad. Los cupos para el conversatorio virtual que se realizará este jueves 26 de mayo a las 7 de la noche son limitados por lo que si usted desea participar se debe inscribir en observatorio.arquibogotá.org.co o en las redes sociales del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. Un saludo fraterno a todos nuestros amigos cristovidentes que nos siguen a través de redes sociales. Les hago la invitación para que participen de nuestra pregunta del día. Hoy se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. ¿Usted cree que en el país se ha brindado el acompañamiento y apoyo suficiente para quienes han sufrido este flagelo? ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos cristovidentes? Esperamos su participación a través de las redes del canal Cristo Visión. El Papa Francisco en la audiencia general continúa con su catequesis sobre el valor de la vejez e invita a leer el libro de Eclesiastes. Francisco afrontó una cuestión delicada en la catequesis semanal, el desencanto ante la vida que puede venir, sobre todo en la vejez. Y dunque la resistencia de la vecchiaia a los efectos demoralizantes de este desencanto es decisiva. Si los ancianos que han visto de todo conservan intacta la loro pasión por la justicia, entonces hay esperanza por el amor y también por la fe. El Papa dijo que resulta curioso constatar cómo en la sociedad del bienestar y el progreso tecnológico se constata una constante amargura y cansancio vital. La ciencia progredige naturalmente y da un bien, pero la sabiduría de la vida es toda una otra cosa y se muestra un instalo. Seamos en la sociedad de la estanqueza. Por eso Francisco recomendó leer con atención el libro de la Eclesiastes de la Biblia. Al terminar la audiencia, el Papa saludó con afecto a los peregrinos venidos de Argentina porque era el día de la fiesta nacional. Hoy el Papa Francisco expresó su dolor y tristeza por el asesinato de estudiantes y profesores de una institución educativa en Estados Unidos. Francisco expresó su dolor por el asesinato de los estudiantes y profesores en una escuela primaria de Estados Unidos. Hoy el cuore afranto por la strada en la escuela elementaria en Texas. Prego para los niños, para los adultos uccisiones y para las familias. Es tiempo de decir basta al trafico indiscriminado de las armas. Empeñamos todos. El pontífice pronunció estas palabras al final de la catequesis pública de los miércoles ante miles de peregrinos. Una familia española comparte su alegría de poder saludar al Papa Francisco y recibir de él su solideo. Tenemos un hermano en el que se fue de cinco meses. Que Dios los bendiga. Que sigan rezando por mi hermana. Eso siempre. A favor, no hay contra. A favor. Esta familia ha saludado al Papa durante su audiencia y dicen que ha sido un regalo de su hija Eugenia que hace cinco meses falleció. Tenía nueve años y padecía parálisis cerebral. Pues se lo pedimos a ella y se lo regalamos a las mellas por su cumpleaños con la confianza de que el Señor nos iba a conseguir en la audiencia. Y la verdad que así ha sido que nos ha abierto las puertas para poder estar hoy aquí. Además. ¿Qué ha pasado, Catalina? Que me ha dado su gorro. Su gorro. Mira, es que le hemos comprado el solideo y justo cuando hemos pasado nosotros se lo ha quitado, se lo ha puesto a Catalina y se ha cogido el huevo que le hemos regalado nosotros. Entonces nos llevamos aquí así, eso se lo ha hecho y luego ya le ha dicho, pues cuídalo. También le han regalado el libro de Eugenia. Nosotras también le hemos dado el libro de Eugenia con una dedicatoria y con dos estampitas. Tienen una asociación para ayudar a niños con parálisis cerebral y se lo han contado al Papa. Y se ha puesto contentísimo, nos ha puesto una sonrisa oreja a oreja y luego ha ido bendiciendo a cada una de las niñas y le ha puesto la mano en la cabeza. Y ha sido impresionante. El encuentro con el Papa ha sido un regalo de Eugenia desde el cielo. Antes cuando viajábamos nos daba la alegría poder viajar, pero la pena de dejarla en casa porque no podías hacer muchas cosas con ella. Pero ahora tienes la sensación que vayas donde vayas siempre va contigo. Ha sido un viaje muy especial. Vuelven a Madrid pero felices de haber compartido unos momentos junto al Papa Francisco y recordar a Eugenia, que les está guiando y cuidando a todos desde el cielo. Continuamos con más noticias de la Iglesia Católica después de la siguiente pausa. Espere. El Cardenal Mateo Zupi fue elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El Santo Padre donde se nombró el Curcurato, que es conocido por su compromiso en favor de los matrimonios. En la diócesis de Arica se está desarrollando el octavo encuentro de obispos y agentes de pastoral de movilidad humana. Y al cierre, Atenas comparte el tema musical titulado Samaritana. Tu mirada tierna interrumpió Cristo Visión. Estás viendo Cristo Visión Noticias. Gracias. Dios te bendiga y te multiplique. Bendito sea Dios. Estás listo para ser partícipe de un momento único e inigualable. ¡Qué va! Alista tu celular, agarra el control remoto de tu televisor y vive la experiencia de... Maratón Cristo Visión. Un llamado a caminar juntos para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faltan 18 días. Sin importar en donde estés, el app de Cristo Visión siempre te acompaña. En donde estés, te ayudará a ver el mundo. Con los ojos de Jesús. Disponible en Google Play. Y en Apple Store. Descárgala ahora. ¡Wow! Vamos a tener un televisor portátil. Así no me perderé ningún programa de Cristo Visión. Además es totalmente gratuito. Y tú, ¿ya tienes la aplicación instalada en tu celular? Estás viendo Cristo Visión Noticias. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con más noticias de la Iglesia Católica. Obispos y agentes de pastoral de Bolivia, Chile y Perú se encuentran reunidos en la diócesis de Arica para replantear el trabajo de la Iglesia con la población migrante. Replantear el servicio humanitario a la población migrante. Entendiendo el gran desafío que supone el fenómeno migratorio para los países fronterizos, desde el 23 de mayo y hasta este 26 obispos y agentes pastorales de Bolivia, Chile y Perú, se han reunido en el octavo encuentro de la triple frontera, con el objetivo de reflexionar sobre la realidad migratoria actual para fortalecer acciones que promuevan la dignidad a través de la comunión y el compromiso solidario. En este espacio se ha reconocido que la presencia de la Iglesia Católica en fronteras desarrolla un papel misionero importante, debido a que la realidad migratoria ha cambiado considerablemente en los últimos tres años, sobre todo por el impacto del COVID-19. Otro de los temas que se han abordado en este encuentro ha sido el consolidar estrategias para evitar cualquier tipo de maltrato hacia la población migrante, teniendo en cuenta principalmente la situación de desplazamiento desde Venezuela y Haití. En el octavo encuentro de obispos y agentes de pastoral de movilidad humana, han participado los obispos de las diócesis de la triple frontera, los coordinadores nacionales y agentes de la pastoral de movilidad humana, así como algunos invitados especiales, entre ellos el equipo de Cáritas Chile. Tras desarrollarse la Asamblea General Nº 76 de la Conferencia Episcopal Italiana, el Cardenal Matteo Zuppi fue nombrado como nuevo presidente de este organismo. Nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Italia El Cardenal Matteo María Zuppi, de 66 años, arzobispo de Bologna, ha sido elegido por el Papa Francisco. La noticia se dio a conocer durante la Asamblea General Nº 76 del Episcopado, que tiene lugar en Roma. Allí fue leído el mensaje del Santo Padre, donde se nombró al purpurado, quien es conocido por su compromiso en favor de los marginados. De esta manera, el Cardenal Matteo María Zuppi continuará el camino que el Cardenal Bassetti, de 80 años, realizó por 5 años. Y justamente fue él quien, en su último discurso, leyó el mensaje del Papa Francisco sobre la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Italia. Presidente de la Che. En otras noticias, bajo el lema, con ellos vamos todos, la Arquidiócesis de Madrid celebrará el próximo 29 de mayo, el Día del Misionero Diocesano. Día del Misionero Diocesano La Arquidiócesis de Madrid en España se prepara para vivir una gran jornada bajo el lema, con ellos vamos todos, el próximo domingo 29 de mayo. El evento tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Allí será celebrada la Santa Misa, que es organizada por la Delegación Episcopal de Misiones y será presidida por el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. En este día se pedirá adiós por los 557 misioneros madrileños presentes en 88 países y se realizará el envío de los misioneros que durante este año partirán para la misión. Según detalla esta jurisdicción eclesiástica, en el presente mes de mayo la distribución de los misioneros en el mundo corresponde a un 53% presente en América, en Europa está el 23%, en África el 11%, en Asia el 11% y en Oceanía está presente el 2%. En la ceremonia también participarán los misioneros que están de paso por Madrid, quienes renovarán la bendición de la Iglesia que los envía a llevar el Evangelio para ser portadores de fe, esperanza y caridad. Después de 33 años del asesinato de jesuitas en El Salvador, es provincial en Centroamérica, cuenta la misión de esta orden religiosa en este país. José María Tojeira era provincial de los jesuitas en Centroamérica, cuando mataron a Ignacio y a Curía y a otros 5 jesuitas en El Salvador. Dormía en una casa a 40 metros de ellos, cuando el ejército los atacó. Dice que estuvieron 20 minutos disparando y que usaron todo el armamento imaginable, incluso un cohete antitanque. Los asesinos intentaron simular que los jesuitas murieron en el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. Se usaron un M-16, que es el fusil de combate normal norteamericano, un AK-47, que es el de combate de la entonces Unión Soviética, e incluso usaron una ametralladora M-60, que son estas ametralladoras que se colocan en el suelo y que disparan con un calibre mayor. Tiraron tres granadas. José María Tojeira dice que los mataron porque buscaban una salida negociada a la guerra civil, pero los dos bandos buscaban el triunfo militar, también por denunciar las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Los enemigos de pluma, decían ellos, de pluma de escribir, eran más peligrosos que los enemigos de fusil. Yo creo que los jesuitas durante la guerra salvaron vidas con su accionar, con su defensa de los derechos humanos, pero yo creo que salvaron más vidas con su muerte que con su trabajo previo. Su muerte provocó una oleada de solidaridad y solamente seis meses después se firmó el primer acuerdo entre el ejército y la guerrilla en El Salvador. 33 años después, Tojeira sigue pidiendo una reparación, pero está en una encrucijada. Nosotros deseamos justicia, pero no queremos venganza, ¿verdad? Y claro, a los 70 años, meterle una pena de 30 años a una persona, si no hay mecanismos, digamos, de suavización de la pena. También teme que sirva de pretexto para que el asesinato se utilice políticamente y esto provoque una persecución de un bando a otro. Les compartimos el testimonio de un científico que experimentó el llamado al ministerio sacerdotal y ahora ejerce como miembro del Opus Dei. Lorenzo de Vittori es científico. Investigó la relatividad y las ondas gravitacionales, pero su vida dio un giro radical. Lorenzius de Vittori. Ahora es sacerdote dentro del Opus Dei, al que ya pertenecía antes. Esta institución fue fundada por José María Escriba en 1928 y está dedicada a los laicos. De San José María aprendí sobre todo a santificar el trabajo, en primer lugar como investigador. Ahora haré mi mayor esfuerzo en mi nuevo trabajo como sacerdote. A partir de ahora, Lorenzo se dedicará a la atención espiritual de los demás miembros laicos del Opus Dei. Es un escenario completamente nuevo, aunque no inesperado. En los últimos años se trasladó a Roma para mejorar su preparación teológica y el año pasado el actual prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, le hizo la propuesta de ordenarse. Lo dejé en manos de Dios. En ese tiempo terminé mis estudios en teología, en máster, y el año pasado, en abril, vino la llamada del Padre, del prelado de la obra, y en esta llamada vi la voluntad de Dios, la llamada de Dios, y dije sí, aquí estoy. Lorenzo De Vittori fue ordenado sacerdote el 21 de mayo, junto a otros 22. Tiene claro que en su nueva etapa hay un punto sobre el que predicará con abundancia. Al mismo tiempo me gustaría poder transmitir la belleza del perdón, aprender a perdonarse, aprender a entenderse, lo que no significa simplemente olvidar, sino amar a los demás, incluidos los errores pasados y con ganas de empezar de nuevo. De Vittori está convencido de que fe y ciencia se iluminan mutuamente, y de hecho que haya sido ordenado sacerdote no significa que haya renunciado a la ciencia. Les comparto la participación de nuestros amigos Cristo Videntes a través de redes sociales. Hoy se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. ¿Usted cree que en el país se ha brindado el acompañamiento y apoyo suficiente para quienes han sufrido este flagelo? Estos son los resultados. Sí, 11%, no, 89%. Gracias queridos amigos Cristo Videntes por opinar a través de las redes del canal Cristo Visión. Para cerrar esta emisión de Noticias Atenas, comparte el tema musical titulado Samaritana. Donde te ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor. Dame de beber, Jesús. Mi alma tienes, glue en ti. Ya me debe ver Jesús, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Sin dudarlo te acercaste a esta mujer Por eso sin dudarlo yo también te anunciaré Corre de anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo Gracias Cristo Videntes por recibirnos en sus hogares con las noticias de la Iglesia Católica Como siempre la invitación para que continúen con toda nuestra programación Y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús, que tengan una feliz noche Cristo Visión Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!